Gracias amigos televidentes y compañeros en los estudios principales, nos encontramos con el gobernador de Lloro con importante donación para la sala COVID Pro Construcción en el Hospital Aníbal Murillo Escobar. Coméntenos a qué se debe su visita aquí en este centro asistencial. Seguimos con la satisfacción de un esfuerzo enorme que ciudadanos de este municipio, la iglesia evangélica, la iglesia católica, comerciantes, han logrado levantar por el bienestar de toda esta población. Un proyecto que yo sé que lo terminan en próximas semanas y nosotros teníamos un compromiso de venir a cumplir con lo que era la tabla y eso correspondiente y estamos aquí entregando 220 láminas de tabla y eso, le hemos dicho al comité que se ocupa más láminas, igual vamos a proveerles para que ese sea también un apoyo adicional del gobierno de la república y estamos dispuestos a seguir contribuyendo porque definitivamente merece apoyar a este grupo de ciudadanos que han demostrado mucha transparencia en el manejo de los fondos, en el manejo de este proyecto y la confiabilidad que ellos han logrado despertar en toda la población a nivel nacional como también en la comunidad internacional. Son 220 láminas de tabla y eso, nosotros las gestionamos también a través de COPECO, no tengo un valor comparativo pues para ellos, pero estamos dispuestos a traer, si ocupan más pues igual a sumarnos con más cantidad para que ellas puedan concluir esta sala y poder entregarla a la población al menor tiempo posible. Así es, desde un inicio el gobernador nos prometió la lámina de tabla y eso y hoy está haciendo entrega de lo prometido, muy agradecidos, nos está cumpliendo hoy y gracias esto ya se va a empezar a utilizar lo más pronto posible, como pueden ver las estructuras ya están aptas para ya ir colocando tabla y eso y queremos avanzar lo más pronto posible así como le habíamos prometido al pueblo de entregarlo en el tiempo prometido. ¿Alguna petición en general o que ustedes quieran hacerle al gobierno de la república como enlace del gobernador? Ahorita nos reunimos porque la población está exigiendo y vemos la necesidad, es un centro para diálisis y se va a levantar un censo porque queremos que entre lo más pronto posible al presupuesto de la república. Sabemos que ahorita nos comentó el ingeniero Juan Carlos Molina, el gobernador de Lloro, que para entrar en el presupuesto que son los próximos meses, septiembre, octubre y noviembre, para que lo apruebe el presupuesto nacional de la república tenemos que cumplir ciertos requisitos y en las próximas horas estaremos, en los próximos días, porque ya tenemos que empezar a trabajar en esto, es levantar un censo de todas las personas que del sector de Olanchito y sus alrededores tienen que salir afuera a dializarse cada cuánto tiempo y a qué lugares se dializa y para poder hacer presión para que sea tomado en cuenta nuestro pueblo para un centro de diálisis, que es lo más urgente. Sí, nos explicaban hace un momento que es un contrato que hace el gobierno con diálisis de Honduras y bueno, lo más importante es que el gobierno incluya esta atención, de esta necesidad de la gente. Sabemos de mucha gente que tiene que viajar, es costoso, es complicado también para los enfermos, en esta pandemia ha sido difícil porque han tenido que ir a Colón, muchos de ellos para atenderse, exponiendo también a un contagio y bueno, pues quisiéramos que la población tome también esto en cuenta para poder nosotros hacer la gestión y que esto sea respondido en una forma favorable para la gente. Gracias al padre Gilberto Chávez. Con este informe desde el Hospital de Nueva Murillo Escobar retornamos a los estudios principales de Noticias Canal 23. Gracias por ver el video.